Yo, ¿se escucha? ¿Está abierto este micro? Sí, está abierto este micro. Yo voy a hablar desde aquí porque, entre otras cosas, tengo miedo de que si me quiero parar me caigo de la tarima y me puedo hacer daño. Mi querido amigo Ito Cayo, el profesor Gabilondo, dice con frecuencia que yo soy un generalista. Y tiene toda la razón, evidentemente. Cuando mi amigo Jorge Pérez López me pidió hace tres o cuatro meses que presentara una ponencia sobre la ley de inversiones extranjeras, la nueva ley de inversiones extranjeras de Cuba. Lo primero que se me ocurrió es, ¿cómo hago? Porque no hay experiencia ninguna sobre esta ley. O sea, ¿cómo la juzgo? ¿Desde dónde la miro? Entonces se me ocurrió una cosa mejor, que me pareció a mí mejor. Porque además creo que sienta un precedente, por lo menos en lo que a mí respecta. Y es que traje como ponencia la misma ponencia que llevé el año pasado por invitación de las autoridades cubanas. Hay una especie de equivalencia, LASCII allá, no me acuerdo cómo se llama. A un congreso sobre inversión extranjera y comercio exterior en La Habana. Lo único que hice fue agregarle una especie de premio, una post-conclusión y hacer los pocos comentarios que hago a la nueva ley como notas al pie de página. Porque claro, en octubre del año pasado, cuando yo hablo o escribo sobre la ley de inversiones extranjeras en Cuba, todavía ni siquiera teníamos la certeza de que iba a haber una nueva. Y lo que dije en La Habana tenía que ver con la ley 77 del año 95, que era la que estaba en vigor entonces. María Elena se acaba de referir a mí como profesor, cosa que le agradezco porque envidio eso. Pero yo nunca he sido profesor en mi vida. Creo que una vez, hace mucho, mucho tiempo, recién llegado acá en los años 80, cuando estaba estudiando en la Universidad de Miami, en el Law School, para revalidar mi título de abogado argentino, uno de tantos, tantos, que he tenido ese beneficio, esa bendición, ese privilegio, grandes maestros que yo tuve en mi vida, que se llamó Rafael Benítez, que era el que manejaba los cursos de LLM, se llama, doctorado en Derecho, para, entre otros, abogados ya graduados de otros países, y que yo lo hice en su momento, me pide que sea su profesor al junto, ayudante de cátedra. Me divertí mucho haciéndolo, por muy poco tiempo. No me pagaban, pero me permitían no tener que pagar yo los créditos para estudiar en el Law School, que ya en esa época eran cientos de dólares. Ahora que debe ser, debe haber triplicado eso. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que me sentía como que estaba estafando a los otros alumnos, porque con lo que tenían que pagar, realmente yo no era quien para estar dictando ese curso, y lo que hice, le pedí a Rafael, me disculpé con él, que me excusaran. Además, yo escribo, yo nunca escribo para abogados, nunca he escrito para abogados, me parece aburrido eso. Y como no soy académico, y soy vago, además, nunca tengo la paciencia para escribir cosas tan brillantes, tan interesantes como las que escribió María Elena y como las que escribió Jesús. Que les recomiendo en ambos casos que no se queden con el PowerPoint, que los lean, porque son absolutamente brillantes. Yo creo que vivimos en un mundo de percepciones. Yo sé perfectamente bien que yo no soy capaz de cambiar las percepciones de nadie más que las mías. Pero para cambiar las mías, también soy consciente que lo primero que tengo que cambiar es mi actitud. Si ustedes leen lo que yo escribí, lo que dije en Cuba, mi actitud frente a la ley de inversiones extranjeras, o frente al derecho cubano, como bien dijo María Elena, nunca ha dejado de haber un derecho en Cuba. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Pero siempre ha habido un derecho en Cuba. Lo primero que uno tiene que hacer para cambiar la percepción es cambiar su actitud frente a lo que tiene enfrente. Creo que es una materia que tenemos pendiente, muchos, aquí en esta ciudad. No quiero abundar en la nueva ley, los comentarios están hechos en la ponencia, pero creo que hace tres o cuatro cosas fundamentales. Primero, como dijo María Elena, promueve la inversión extranjera a través de una serie de beneficios fiscales, cosa que hace todo el mundo. O sea, acá en los Estados Unidos llamamos derecho extranjero al derecho del Estado que tenemos al lado y competimos con ese Estado a través del mismo tipo de beneficios fiscales para atraer los negocios que preferimos que se monten en nuestro Estado. Hace otra cosa que creo que es muy importante y que vengo escuchando en Cuba de mis colegas cubanos desde hace muchos años. combate lo que se llama la administrativización del derecho. Facilita los procesos, tanto para presentar proyectos de inversión como para obtener una respuesta rápida de parte del gobierno. ¿Qué más hace? Para mí el cambio fundamental es un cambio que ni siquiera es explícito. Que también lo mencioné en su momento en Cuba. Que es que abre por primera vez a la inversión extranjera el sector inmobiliario, pero el sector vivienda, el sector vivienda destinada al cubano de a pie. Desde hace mucho tiempo se puede invertir teóricamente si a uno le aprueban la inversión en vivienda destinada a personas que no residen permanentemente. Ahora, repito, no de una manera explícita sino sencillamente estando en Ecuador la semana pasada donde estaba Cuba también en un Congreso de Derecho Registral y Notarial, prominente abogado cubano me confirma eso y lo llama subliminal el cambio. Porque lo que hacen es eliminar sencillamente una frase al final de un artículo que es prácticamente el calco de la ley anterior, pero sin esa frase. Y con eso se abre la puerta. Tuve ocasión de preguntarle a esta misma persona, ven acá, eso quiere decir que si yo propongo ante las autoridades cubanas un proyecto de inversión para construir, refaccionar, poner un negocio de materiales de construcción en Cuba, por lo menos me van a escuchar, por lo menos no es incompatible con la legislación. Me dijo, sí, delante de 300 personas. Es nueva, yo no sé si es nueva, los abogados son muy malos para los números, las proporciones, los porcentajes, pero yo creo, me pregunto, comparto esa inquietud con María Elena, con Jesús, con Yaremis, que la nueva ley de inversión extranjera es prácticamente la misma, pero con, o sea, digo, prácticamente, textualmente, literalmente la misma, en un 80% por lo menos de su contenido. Eso la hace nueva. Yo creo que lo más importante que tiene la nueva ley es lo que la impulsa. Y volví de Cuba en octubre del año pasado, sin saber si iba a haber una nueva ley, si iba a haber un cambio, cuáles iban a ser, convencido de que existe una vocación indiscutible de las autoridades cubanas para implementar esta ley. Jesús nos habló de lo que no cambia, que también lo digo en mi ponencia en Cuba, es absurdo el capítulo 11, las restricciones al régimen laboral. Ayer tuve el privilegio de ver la presentación completa del PowerPoint de Jesús en una firma de abogados en Miami y le pregunté precisamente eso. ¿Por qué no cambia? Porque él, con muy buen criterio, dice no cambia porque Cuba tiene, el gobierno cubano tiene una vocación confiscatoria o recaudatoria a la hora de manejar todo ese tema de la relación laboral entre el extranjero y el cubano y demás. Y le hice la pregunta a Jesús porque, que me responde, sí, es que no hay otra, porque tiene que haber otra, porque si no es un contrasentido tan grande con lo que yo percibo, a partir de mi actitud, que sé que no es la de muchos, que es lo que está pasando, o está comenzando a pasar en Cuba. Creo que eso sí es un cambio, que es un cambio que no es un creyón de labios, ni un ruch, es un cambio. Hay esa vocación por decir, necesitamos esto, es más, en la conferencia en la que estuvimos, que estuvo Toni también, creo que se convoca fundamentalmente para decirle a una cantidad de gente joven, recién graduada, abogados, economistas, gran mayoría de mujeres. Señores, lo que aprendieron ya no sirve. Acá hay un, no sé si un lineamiento, pero una bajada de línea completamente nueva. Por supuesto, the proof is in the pudding, y también lo dije allá. No hay ley, por buena que sea, que sobreviva al test de la voluntad de quien tiene el poder para aplicarla. Y aplicarla, por supuesto, sin arbitrariedades, sin exclusiones. Yo no sé lo que va a pasar en Cuba. Pero mi actitud, que es la que, de alguna manera, maneja mi percepción de esto y de tantas otras cosas con respecto a Cuba, es que sí, que por primera vez hay una sensación de que no hay, digamos así, marcha atrás. Yo no estuve, no tuve oportunidad, lamentablemente, porque estuve de viaje toda la semana anterior, de disfrutar de toda esta conferencia de ASCII. En lo que llego, me hablan maravillas de las cosas que me perdí. El almuerzo del primer día con las cuatro mujeres emprendedoras, lo que dijo la doctora Miriam Leiva ayer en el almuerzo, que me lo describen, y lamento tanto habermelo perdido, espero que ambas cosas hayan sido registradas por alguno de nuestros cameramen. Fue un tour de force lo que dijo. Y de nuevo, ASCII demuestra una vocación de cambio. Pero creo que hay un paso más que tenemos que dar. También depende mucho de nuestra actitud. Y ayer se lo comentaba a un gran y querido amigo mío de quien he aprendido mucho sobre la Cuba reciente, sobre la Cuba de hoy. Yo soy también famoso por my poor choice of words. Yo digo las cosas de una manera que no las quiero decir, pero que sí suenan, ¿no? Y le digo a este hombre, mira, acá el paso a seguir es, después de ver un panel brillante con Eliezer Ávila, con Luis Pardolazo, que me dejó deslumbrado, hay que traer gente joven de la misma generación que estos chicos, pero que vengan acá a dar la cara por Cuba. El hombre me saltó y me dijo, ¿qué tú quieres decir? ¿Quieres decir dar la cara por el gobierno cubano? Sí, tenés razón. Ahora, el gobierno cubano que el gobierno de Cuba. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en este mundo nuestro del extremo sur de la Florida, que fuera de nuestro mundo, en el resto del mundo, Cuba son ellos, no somos nosotros. Nos guste o no nos guste. Pero es así. El próximo paso que hay que dar es tener en estos paneles y discutir con ellos y con Yaremis y demás a aquella gente de la generación de Yaremis que cree todavía en aquello. Que no la hay, yo no lo sé. Pero no tenerle miedo. Y yo entiendo que, no recuerdo los detalles, pero creo que ASCII invitó a varias personas que son capaces de hacer esa función y que el gobierno cubano no lo dejó de venir. Hay que insistir. Plinio Montalbán le preguntaba a uno de estos chicos en este panel de gente joven ayer que había hecho una encuesta en Pinar del Río sobre cuál es la percepción que tiene la gente sobre los cambios. Tú vas a presentar esa ponencia en la Universidad de La Habana donde está estudiando actualmente economía este chico. tenemos que convertir eso no en un chiste. Tenemos que convertir eso en un hecho. Se puede, no se puede, no lo sé. Pero hay que intentarlo. Y eso empieza por el cambio de actitud. Empieza por tener la vocación por sentarnos frente a él. No sé si me queda un minuto más. Sí. Sí. Hay una cosa que es muy importante y que lo mencioné, que lo menciona María Elena, y es que existe un derecho cubano. Hace años, con un grupo de amigos, llevo insistiendo en eso. Puede que nos guste, puede que no nos guste. cuando Jorge Pérez López hace años también me ayudó a armar paneles de esta naturaleza de derechos, lo primero que le dije fue, ok, pero vamos a hablar del derecho cubano de ahora. Ya la constitución del 40, todo ese tipo de cosas que hablamos siempre, está bien, pero vamos a concentrarnos en esto. La única manera que tenemos de tener algún mínimo grado de influencia en la manera en que evolucione y se desarrolle ese derecho cubano es conociéndolo, es siguiéndolo. Dándole la espalda no vamos absolutamente a ningún lado. Por lo menos esa es mi opinión, por lo menos esa es mi percepción y por lo menos esa es la que va a ser y seguirá siendo mi actitud. Muchas gracias. Gracias.